Ay, son las cinco, son las cinco de la mañana Viene amado, viene amaneciendo el día Y son las cinco, son las cinco de la mañana Viene amado, viene amaneciendo el día Ay, levántate, levántate María Mira, sabes que es un negro el que te llama Ay, levántate, levántate María Viene amado, son las cinco de la mañana Ay, levántate, levántate María Yo te amo, yo te amo con empeño Ay, levántate, levántate María Yo te amo, yo te amo con empeño Mira, sabes que es la vida mía Mira, sabes que es la cama y el sueño Mira, sabes que es la neguita linda Mira, sabes que es la cama y el sueño Ay, es la cama Brabante María Ay, yo te llamo, yo te llamo con empeño Te llamo, te llamo con regocijo Ay, yo te llamo, yo te llamo con empeño Te llamo, te llamo con regocijo Ni nada, déjame la cama y el sueño Ni nada, déjame la razón de mis hijos Ni nada, déjame la cama y el sueño Ni nada, déjame la razón de mis hijos Ay, yo te llamo Gracias por ver el video.